Bueno, Carlos, primero es un gusto hablar contigo, de hecho, ¿cuánto te apoyas en tu comando técnico? Mucho, mucho, porque todas las decisiones en sí pasan por mí, pero no soy autoritario, converso mucho con ellos, vemos lo que vamos a trabajar durante la semana, en los partidos conversamos mucho, leemos casi igual los partidos y hay situaciones en que se le deriva a cada uno qué es lo que debe de mirar del rival y también estamos apoyados por el data video, que nos ayuda mucho. Sí, sí los he visto ahí con la tecnología, con la tablet, que incluso hay cosas que no conozco todavía nuevas, que tienen puntos rojos, puntos azules, no sé si quieras revelar un poquito eso. Sí, hay muchas situaciones, sobre todo que te lo pasan en un tiempo después, es como una repetición cuando terminó la jugada, si fue una restricción mala, el movimiento que hicieron, si el bloqueo no estaba bien puesto y también te indica qué jugador está al 100% recibiendo. Te pongo un ejemplo, en el partido contra el Cristal, no este, sino el anterior, a Milagros Móvil le sacábamos y tenía el 100% de efectividad, entonces eso te indica que ese deportista no debería sacarle para nada. Entonces son cosas, situaciones, las líneas te marcan la proyección de sus ataques, por dónde salen más, con quién salen más. Una de las herramientas es no sacarle a Milagros Móvil. Definitivamente no, definitivamente. Móvil en estos momentos está pasando por una de... Ha tenido muy buenas campañas, pero pienso yo que en esta etapa de su vida y como deportista de ella, debe sentirse muy bien de que es una de las que mejor está rindiendo, ¿no? Hay veces tú haces un ataque hacia posición 1 o 5 y ella está en 6 y se desdobla de tal manera, tiene una lectura que vale por 2, por 3 y que las jóvenes que están a su lado hacen que ellas que se inyecten y que puedan estar así, ¿no? ¿Cómo has podido llevar a este grupo que de hecho tienes jugadoras con experiencia, como es el caso de Andrea Ampuero, de la Peque, de la misma Mavi tal vez, o de la misma Simone, con chicas más jóvenes, ¿no? ¿Cómo has podido enlazar todo eso? Mi esposa me enseña a conocer más a la mujer, ¿no? Porque a veces uno tiene una perspectiva, pero qué mejor que una mujer te lo diga, ¿no? A entenderlas a ella. Las edades de ellas oscilan en algunas un poco más, un poco menos, pero cada una tiene un carácter diferente, una vivencia diferente. En el caso de Andrea Ampuero, por ejemplo, ella es mamá. Entonces, no hace lo mismo que hace una chica que no tiene hijos o una jovencita que recién se está iniciando. ¿Cuáles son las fortalezas de esta universidad, César Vallejo? El trabajo en equipo. No existe un equipo, valga la redundancia, que si no juega como tal no logra objetivos. ¿Y las debilidades o cosas por mejorar? La falta de concentración. Cuando nos desconcentramos, comienzan a salir muchas falencias. Que de repente el público, la gente puede decir que no entrenaron tales o cuales fundamentos. Y en realidad se entrena todo. Si la mente no está preparada, es muy difícil que te prepares físicamente, técnicamente, tácticamente. Y no estar bien de acá de la cabeza es muy difícil. ¿Cómo frenar a Patricia Aranda? Una armadora con mucha experiencia, una armadora que es un entrenador dentro del campo de juego para Sporting Cristal también. Frenar a Patricia es un poco difícil. Lo que sí podríamos intentar es que la pelota no le llegue cómoda a ella. Entonces, aún así, ella lo difícil lo hace fácil. Es una armadora extraordinaria. Tengo que preguntar por Chiara, ¿no? Que es la más contundente en el ataque de Cristal. ¿Cómo parar a la número 11 de Cristal? Como te digo, que no le llegue bien al balón. Es una... Que le llegue doble positivo, que le llegue perfecto a la armadora. Y que la pelota le venga horizontal a que venga un balón de atrás hacia adelante. Entonces, como que le quita un poco de... Al atacante le da esa facilidad de poder resolverlo. Entonces, cuando le llegue el balón incómodo, lo único que van a hacer es pasarlo, ¿no? Si tiene una saltabilidad y un pegue muy bueno. Ha mejorado mucho, al igual que Taísa, ¿no? Entonces, este... Ceo ha hecho un muy buen trabajo con... Tiene casi todas las chicas entrenando desde la tarde en la selección y en la mañana. Y, bueno, le es mucho más fácil, ¿no? Trabajar con ellas en selección y en el club. Calladito Vallejo se ha ido metiendo, ¿no? Calladito ha ido trabajando. Nadie de repente lo miraba en el sentido de que no se hablaba mucho de Vallejo. Y se metió. Sí, sí, sí. Muchas personas. Yo siempre en el Facebook hay veces, ¿no? Lo pongo, digo, ¿no? Calladitos, paso a paso. Muchas personas pensaban que íbamos a quedar sextos, séptimos. Yo era un convencido de que íbamos a estar dentro de los ocho. Pero dentro de los ocho, no octavo ni séptimo, ¿no? Sino arriba. Hemos podido quedar segundos y ganábamos el partido contra la Alianza. ¿Qué Vallejo vamos a ver en estos cuartos de final? Un Vallejo bien comprometido. No digo que no lo he estado comprometido. Un Vallejo maduro. Porque yo pienso que mis chicas van a sacar a relucir todas esas experiencias que tienen. Muchas ya tienen campeonatos. En el caso de Andrea Sandoval, que es campeona en la Liga Nacional. Miri también es campeona. Las demás chicas han peleado campeonatos, han estado en buenos clubes y tienen toda una trayectoria. Y gran mayoría ha estado en selección nacional, en diferentes categorías. Así que, nada, sacar todo adelante para ver a la Vallejo ocupar un podio al final de campeonato. ¿Qué mensaje para el hincha de Vallejo? El mensaje para el hincha de Vallejo es que crean en nosotros, que nos acompañes en estos partidos que están por darse. Y que tengan en cuenta siempre que nosotros hemos trabajado para esto. Y queremos darle todas las satisfacciones posibles. Y sea negativo o positivo el resultado. Que esperemos sea 100% positivo. Que nosotros dejamos todo en los entrenamientos y en el campo. Está bien, Tato. Te agradezco tu tiempo. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Es importante tener la palabra del técnico de la Vallejo, que ha hecho un cambio de temporada totalmente. Porque la temporada anterior estaba peleando mantenerse en la categoría. Y esta vez está entre los ocho. Así que, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y este trabajo viene desde la dirigencia. Cuerpo técnico, deportistas, familiares. Y toda la gente que está por fuera apoyándonos. Y a ustedes que hacen que el voleibol se vea en todo el país. Y deberíamos pedir un poquito más de tiempo para los programas, tanto de zona de ataque, que quedan muy cortos. Porque es muy importante la difusión del voleibol. Y quién sabe por ahí más adelante llevar partidos a provincia. Para que descentralizar un poco al voleibol. Y hacer llegar a todos nuestros compatriotas. Que puedan presenciar y no solamente acá en Lima. Muchas gracias a ustedes.